Hola, buenas tardes desde serenitymarkets.com. Finalmente a estas horas estamos justo encima de la campana de cierre, el final de la subasta del contado. Las bolsas europeas pues terminan con subidas y han llegado a ser bastante fuertes durante el día, pero al final todo queda en subidas moderadas, excepto el DAX que ha subido bastante más, pero en Estados Unidos que también subían con fuerza. Esta mañana ya se han dado la vuelta. Empezábamos subiendo por nuevos comentarios de los chinos diciendo que seguían bien las conversaciones y demás. Pero hemos terminado bastante lejos de máximos en Europa y con una fuerte vuelta a la baja en Estados Unidos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el Nasdaq en cinco minutos. Ha sido bastante espectacular debido al desencanto que ha tenido el mercado cuando más o menos por aquí, cuando han empezado las caídas, se ha publicado en los boletines oficiales federales en Estados Unidos los aranceles para el domingo. Hasta este momento el mercado tenía la esperanza de que estos aranceles pues finalmente fueran suspendidos por Trump y la verdad es que era algo que tenía alguna posibilidad, era bastante posible, pero no ha sido así y esto ha provocado pues un gran desencanto que ha forzado pues a muchas ventas. Al final el SP500 pues sigue moviéndose en gráfico diario se ve muy claro el lateral y de nuevo la llegada a las resistencias pues le ha supuesto una lluvia de papel. Mercado con muy poca visibilidad de momento.